Más de arriba, más de arriba Y se lo damos en Elige, meritocracia o regalos Tu ignorancia es ser muy malo, meritocracia o regalos Yo si tengo méritos, me he ganado mi puesto en Chile, Argentina y México Elige, sabiduría o ignorancia Sabiduría de la galaxia, pues la sabiduría en ti se encuentra a distancia Al ver que hasta cuando preguntas hay arrogancia Elige, moralismo o aceptación ¿Egocentrismo o ser campeón? Individualismo o no tener razón O caer dentro de tu limbo para ser un perdedor ¿El individualista acaso vive en la ciudad? Vivo dentro de mi realidad, sea ciudad o en el campo Yo sé muy bien que acampo, pues tengo un campo amplio de habilidad Entonces si es de campo, ¿por qué dejo cañete? Porque dejé de tener 17 Tenía que salir a buscármela y que me respete Y demostrar que el piste chileno no es un juguete Y esto es para ustedes, el grito es talento Es puro movimiento Esto es para ustedes, escrita o talento O dice que es escrita porque no puede hacerlo Tiempo ¡Tiempo! ¡Tiempo!